¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas sean todos y todas a un nuevo video. Hoy vengo con otro proyecto, chicas, y el proyecto va a ser pintar esta tapadera de la chimenea que ven aquí. Ahorita está en un color dorado y como pueden ver, pues ya necesita una pintadita. Aquí esta parte, pues ya se mira como muy desgastada el color. Y la verdad, pues se me ocurrió pintarla de otro color para darle un cambiecito aquí. Y pues aquí miren la chimenea está pintada en un color blanco. Me gusta mucho que es blanca, pero se me ocurrió pintar la tapadera de negro. Ojalá y me guste porque la verdad sí me da un poquito de miedo pintarla. No sé si me vaya a gustar el resultado. Y bueno, pues así es como se mira la vista. Arriba tengo la televisión. No está decorado aún porque estoy esperando a la temporada de otoño para decorarla ya más bonita. Y pues se me ocurrió también pintar la tapadera porque... Y pues para ver si le da un look más diferente, más moderno. Ahí ustedes me van a decir en los comentarios qué tal se mira. Si la debo de dejar en dorado o se va a ver bonita ya que la pinté de negro. Ustedes me dicen ok en los comentarios. Y bueno, pues vámonos para afuera y vamos a ponernos a pintar. Bueno chicas, aquí con esta escoba voy a estar limpiando la tapadera de la chimenea. Voy a estar quitando algunas telarañitas que tenía aquí y también todo el polvo que tenga. Esta la voy a estar muy bien aquí dándole con la escoba y pues a las puertecitas. Y aquí a la red esta que ahí es donde tiene como polvito acumulado. Y bueno, se me pasó decirles en el video que con un solo spray me alcanzó para pintar toda la puerta. Le estuve dando dos pasadas. La pinté y luego dejé que se secara unas dos horas y después le volví a dar otra pasada. Y pues con un frasco solamente de pintura fue suficiente. Me alcanzó muy bien. Y bueno, pues yo voy a estar usando esta pintura de aquí. Esta la compré en la tienda de Walmart y es especial para pintar cosas que van a estar en lo caliente o temperaturas pues altas. Ya sea como la tapadera de la chimenea o el grill como viene aquí. Me costó $7 chicas y pues es en color negro. Vamos a ver cómo queda. ¡Gracias! 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 Me voy a poner un guante chicas porque me estoy manchando mi dedito. Y también me voy a poner un tapabocas porque la pintura huele muy fuerte. ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!